Hoy es poner el blócoli, y el blócoli es una verdura verde que se le llama el oro verde, porque tiene muchas vitaminas, se le llama la vitamina C. Porque, o si no hemos enfermado de la gripe, porque es de las mamas que están embarazadas. Por eso, amiguitos, hay que comer mucho blócoli. Porque nos ayuda a descansar y eso, se fría con limón. También eso, no se come crudo, se come con limón y con tomate. ¡Gracias! ¡Gracias!